No, ¿sí? ¡Hola! ¡Saluden, saluden! ¡Saluden, saluden! ¡Voy a pasar el grupo! ¡Salud! ¡Número! ¡Nos vemos! ¡Viva! ¡Esa cuya agüita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Número de participación. ¡Atención! ¡Nueve! Para la participación de los señores jurados, ¡anunciamos en concurso! Asociación Cultural Cuyahua, Virgen María de la Candelaria 1. ¡Vamos, Fernando Cuyahua! ¡Vamos cantando! ¡Vamos bailando! ¡Cuyahua! ¡Vamos! ¡Con fuerza marchando! ¡Vale, dale! ¡Buena tendría! ¡Señor! ¡Vamos, Fernando Cuyahua! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡A laげza! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Eso! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Va! Línea, línea ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Queda, queda, queda! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amari! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso!